Carlos, amigos, ¿tú crees que esta gente, que este público está receptivo al amor? Por zona, por zona. ¿Pero cuánto amor? ¿Un poco de amor? Un poco, mucho amor. Estamos hablando de las pluvias. Por el color rojo. ¿Crees un poco de amor? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué hay que hacer para meterse en vuestra cama? ¡Maldito! ¡Tienes rojos! ¡Sale, nano! ¡Nano! ¡No! ¡Sale, nano! ¡Sale, nano! ¡Sale, nano! ¡Sale, nano! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!